Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal. Mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy estaremos hablando, señoras y señores, sobre César Archila, el futbolista guatemalteco que actualmente está en municipal y que para mí está siendo infravaloradísimo por Luis Fernando Tena y no ha sido tomado en cuenta en la Selección Nacional de Guatemala. En este video daré mis motivos y razones por los cuales debería de ser convocado. Comenzamos con este video. Este video está patrocinado por Construye con Moisés, el mejor canal de remodelación de casas americanas, apoya a Fútbol Quetzal, así que suscríbete a su canal para apoyar nuestro canal y además ver el mejor contenido sobre remodelaciones de casas. Bueno pues señoras y señores, para todos aquellos que no conocían a César Archila, déjenme darle algunos datos. Primero que nada, su nombre completo es César Eduardo Archila. Nació en el año de 1993, actualmente cuenta con 29 años de edad, mide 1.72 y juega principalmente como mediocampo ofensivo, como extremo y también puede jugar en una posición defensiva principalmente como lateral, por la izquierda o por la derecha. Es un jugador polifuncional, el cual tiene bastantes funciones dentro del equipo municipal y por supuesto está haciendo una temporada impresionante, no solo esta temporada como municipal, sino desde la temporada pasada estaba haciendo una labor impresionante con el equipo rojo, pero creo yo que esta temporada está haciéndolo mucho mejor. Como mencionábamos antes todas sus posiciones, cabe resaltar que César Archila principalmente juega como extremo, ya sea por izquierda o por derecha, y es por eso que lo vería vital que se le convoque a la Selección Nacional de Guatemala, obvio no para ser titular, pero sí sería un suplente bastante interesante dentro de la misma Selección Chapina. Hemos visto que en el mismo esquema que maneja siempre Luis Verano Tena, el cual es un 4-2-3-1, prefiere tener muchas veces un extremo el cual sea defensivo, rol el cual ha estado cumpliendo un jugador como Andrés Lescano. Sin embargo, en cuestión de características defensivas, me parece que César Archila es superior a bastantes jugadores que están actualmente en la Selección Nacional de Guatemala, y además aporta también bastante cuando se trata de regates y por supuesto cuando se trata de goles y principalmente cuando se trata de asistencias. Revisando algunos detalles de sus últimos partidos, no sé si se han percatado de que el jugador ha demostrado tener un excelente despliegue dentro del campo. Además de ello, sabe acoplarse bastante bien a una idea táctica. Cuando estuvo Antonio Torres Servín, se adaptó muy bien a su estilo de juego, y ahora que volvió Cardoso, creo yo que también se está adaptando muy bien a su estilo de juego, por lo cual creo yo que dentro de Selección Nacional de Guatemala, poco o nada le costaría adaptarse dentro de la Selección Nacional Chapín. Recientemente se jugó el último Clásico Nacional, el cual tuvo un excelente nivel por parte de Municipal y de Comunicaciones. Varios jugadores demostraron una excelente actitud dentro del partido y mucho nivel de fútbol, y creo yo que ahí resaltamos la labor de bastantes jugadores guatemaltecos, tanto por parte de Comunicaciones como por parte de Municipal. Sin embargo, quien para mí fue el mejor jugador de ese partido fue José Manuel Contreras y César Archila por parte de Municipal. Un César Archila, el cual se sacaba asistencias de donde sea, que la verdad hacía muchos despliegues desde el medio campo hasta llegar hasta el área de comunicaciones, en donde procuraba hacer buenos centros o pases, que finalmente sus compañeros muchas veces aprovechaban y muchas veces no aprovechaban. Y quiero destacar esto, porque no es ningún secreto de que Municipal no está bien actualmente. No es ningún secreto de que Municipal actualmente tiene demasiadas falencias, principalmente en la defensiva y principalmente a la hora de definir. Y César Archila, pese a todo ello, está demostrando ser un muy buen asistidor. Da tan buenos pases que genera goles. En 10 partidos ha generado un total de 7 goles con la camisola roja en esta temporada, con un total de 2 goles y 5 asistencias. Por lo cual, sus números para mí son bastante buenos, principalmente tomando en cuenta que si son 10 partidos los cuales ha jugado y 7 goles ha generado, su promedio de goles es de 0.70. Para mí, César Archila está por encima de otros jugadores que están dentro de la misma selección guatemalteca, como por ejemplo Andrés Lescano. Y no es nada en contra del jugador, sino que el jugador guatemalteco costarricense realmente no ha demostrado nada dentro de la selección nacional de Guatemala y ha bajado bastante su nivel en comunicaciones, siendo superado incluso por jugadores guatemaltecos como David Chuk, que están inclusive mucho más jóvenes. El extremo derecho, o también delantero centro, Rafael Lescano, ha tenido una temporada bastante regular con comunicaciones. No ha sido mala, pero creo yo que a comparación con este otro jugador que también juega en su misma posición, no ha sido una tan merecedora para ser tomado en cuenta con la selección chapina. Actualmente lleva un gol con comunicaciones y dos asistencias. Y realmente diría yo de que se le convocaría si hubiese demostrado algo dentro de la selección nacional de Guatemala. Sin embargo, considero que no ha demostrado lo suficiente dentro de la selección guatemalteca para ser tomado en cuenta dentro de la base de una selección chapina. Yo concuerdo en que hay jugadores base, en que hay jugadores los cuales deben permanecer independientemente del nivel que llevasen dentro del equipo, porque son jugadores que ya conocen el grupo y por supuesto siempre hay que mantener un esquema claro. Hay jugadores como Gerardo Gordillo, que son inamovibles dentro de la selección guatemalteca, jugadores como Nikolas Hagen, que no están atravesando un buen momento dentro de su equipo, pero aún así se le convocan porque son parte de la base. Pero luego tenemos a otros jugadores que no han sido titulares dentro de la selección guatemalteca, que tampoco han demostrado mucho dentro de la misma y que están tomándose como si fueran una base dentro de la selección chapina. El primer ejemplo, Antonio de Jesús López, que afortunadamente ya no está formando parte de la selección guatemalteca. Chucho López ahora está empezando a jugar bien como municipal para volver a tomar ese ritmo con la selección chapina. Pero para ello necesitó saber que no era indispensable dentro de la selección guatemalteca. Y creo yo que lo mismo podría pasar acá con Andrés Lescano. César Archila está demostrando tener una mejor temporada. Ya dije sus números, dos goles y cinco asistencias. Mientras que Lescano, un gol, dos asistencias. Además, la cuota inicial de minutos es superior a la de César Archila, con un total de 64%, mientras que Andrés Lescano ha tenido un 55%. Los minutos jugados, el jugador César Archila ha tenido un 62% y Rafael Lescano un 58%. Y participaciones en goles, César Archila ha tenido un total de 32% en participación de goles, mientras que Andrés Rafael Lescano ha tenido un 21% en participación de goles. Estos son datos bastante importantes, más tomando en cuenta que ambos también cumplen un rol en la defensiva. No dudo de que Lescano propone mucho en la defensiva y que también aporta demasiado a la hora de poner un esquema en donde realmente lo principal sea procurar que no te metan gol. Es muy bueno defendiendo. Pero César Archila ha demostrado también ser un jugador que defiende muy bien. No se recuerdan ese partido contra Kotsumalwapa en donde realmente hizo una corrida impresionante alcanzando un jugador de Kotsumalwapa que estaba solo. Ya son varias veces que está demostrando de que tiene mejores dotes en la defensiva César Archila. Para mí no es para ser titular. Para mí, lo voy a decir así, por mucho de que esté teniendo una muy buena temporada en municipal, eso no significa de que vaya a ser el jugador que rinda dentro de Selección Catamalteca sí o sí. Pero sí considero que si está teniendo una muy buena temporada, debería de ser tomado en cuenta por encima de otros que no han demostrado mucho en Selección Nacional y que no están teniendo una gran temporada. Como por ejemplo, Robin Betancourt, que la verdad no está teniendo una muy buena temporada con Cobán y que además de ello, tampoco ha demostrado mucho dentro de Selección Nacional de Guatemala. Creo yo que hay jugadores que sobran dentro de la Selección Guatemala que perfectamente César Archila podría cubrir. Pero esa es mi opinión. Yo considero que César Archila tiene muchas ventajas, tiene muchas cosas buenas las cuales se le pueden exprimir. No digo de que vaya a calcar en el esquema de Luis Fernando Tena. Y por supuesto, pongo en tela de duda qué tan bien llega a rendir. Pero sin duda alguna, se merece una oportunidad en Selección Nacional de Guatemala. ¿Cómo se merecía una oportunidad de Winted Bradley en Selección Nacional de Guatemala? Ya la tiene, ahora veremos si la aprovecha. Pero no podemos exigir a los jugadores que sigan jugando bien si no se les da una oportunidad dentro de Selección Guatemala-Teca. Si no aprovechan la oportunidad es problema de ellos. Pero creo yo que el entrenador Luis Fernando Tena tiene la responsabilidad de darle la oportunidad a los mejores jugadores dentro de la Liga Nacional de Guatemala. Y de no dársela a aquellos que no estén dando la talla en Selección Nacional y por supuesto en sus equipos. Ahí está el caso de Chucho López. ¿Por qué no hacer lo mismo ahora con un César Archila que está demostrando que tiene ganas de ser llamado, de ponérsela azul y blanco? Démosle una oportunidad. Aún así no se la quites a otros que tal vez pensemos de que sí tienen una oportunidad con Guatemala. Pues no le quitemos a otros, pero démosela a César Archila que para mí está demostrando una temporada espectacular con Municipal. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Si es así le dame un me gusta, no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal. Recuerda seguirme en mis redes sociales, aparecemos como Fútbol Quetzal, en Facebook y en Instagram y en mi personal como FabricioBioNbajo343. Ahora así es y nada más para agregarme despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto que Dios los bendiga. Fútbol Quetzal, no olvides compartirlo skillset au el canal de Accelerio Guzmán